Bueno, efectivamente con fecha 4 de julio planteé, yo diría, una presunción bastante fundada respecto a las dudas acerca de si la empresa concesionaria de la autopista Talca-Chillán estaba pagando la patente comercial para su funcionamiento para la plaza de peaje del acceso norte a nuestra ciudad. Y efectivamente, en el día de ayer se nos ha informado desde el Departamento de Rentas y Patentes, nuestra municipalidad, que esta autopista no cuenta con permiso ni con patente comercial para su funcionamiento. ¿Qué significa esto en la práctica? Que no puede funcionar en nuestra ciudad, de acuerdo a la legislación vigente, ninguna empresa, industria ni profesional independiente puede funcionar si no cuenta con patente comercial. En consecuencia, le he solicitado en el día de ayer al alcalde que arbitre a la brevedad las medidas tendientes, uno, a cursar las infracciones, es decir, las multas respectivas por todo el tiempo, todos los años en que esta empresa ha incurrido en esta irregularidad. Segundo, he solicitado la clausura de la plaza de peaje lateral del acceso norte a Chillán, en tanto no regularice la situación. Y tercero, yo creo que este es un hecho de toda justicia, no parece razonable ni aceptable que los automovilistas de Chillán todos los días, por razones de estudio o trabajo, deban estar pagando el peaje para poder transitar, y una gran empresa concesionaria, como la de la autopista, no esté pagando el impuesto territorial que por ley le corresponde. Por tanto, un tema de justicia, si el automovilista paga, que también la autopista haga lo propio. Yo espero que el alcalde tome a la brevedad estas medidas que le hemos solicitado ayer, están todos los antecedentes, y además agrego otro elemento, y que dice relación con estar alerta por parte de los demás municipios que están en situaciones similares. Y me refiero a nuestras comunas vecinas de Chillán Viejo, San Carlos, Bulnes, entre otras, que cuentan también con accesos laterales, con peaje, y es importante poder revisar. Aquí no existe exención alguna para que este tipo de empresa no pague su patente comercial. A cualquier comerciante pequeño, mediano, al comerciante ambulante, si no cuenta con permiso comercial, se le aplica todo el rigor de la norma. Lo que estamos pidiendo es que la ley pareja no es dura. Yo espero que, como digo, que esta medida sea aplicada a la brevedad y que los automovilistas, mientras esté esta clausura, puedan transitar libremente como una forma de compensar todo este tiempo que esta empresa no ha estado pagando su impuesto.